Ya estamos conectados, nos vamos para la provincia de Tucumán, puntualmente a Tafí Viejo. ¿Sabés por qué, Nahuel? ¿Por qué? Porque ya se pueden comprar los boletos para poder transitar en el ecobus. Y para eso, deja que nos cuente un poquito más nuestro chofer virtual que está del otro lado, Maximiliano Bevacua, el secretario de Turismo, para que nos pueda detallar más sobre esta noticia. Muy buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas tardes desde Tafí Viejo, desde el interior, del interior, como nosotros decimos, a 15 kilómetros de San Miguel de Tucumán, desde la capital de la provincia. Un placer saludarlos a ambos y estar en su programa hoy. Muchas gracias. Lo mismo decimos nosotros, muchísimas gracias. Bueno, contanos sobre esta novedad que nos llamó muchísimo la atención, un colectivo, pero ecológico. Efectivamente, efectivamente, nosotros hace una semana pusimos en marcha esta actividad, los ecobuses son colectivos que brindan un servicio urbano, estatal, y que cuidan el medio ambiente y a la vez también cumplen con la paridad de género, ya que seis choferes hombres y seis choferes mujeres son quienes conducen estos ecobuses. ¿Por qué decimos que son ecobuses y cuidan el medio ambiente? Se retroalimentan estas unidades de biodiesel, biodiesel que no contamina el medio ambiente, como así lo hacen los combustibles fósiles, y además, bueno, tenemos la posibilidad de poder generar ese biodiesel desde nuestra planta de reciclado, a partir del reciclado del aceite vegetal usado, de los bares, restaurantes, y de los mismos domicilios, ya que la ciudad cuenta con cuatro puntos verdes donde los vecinos van, llevan ese aceite vegetal usado, y nosotros desde el SIAC, que es el Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico, más conocido como la planta de reciclado de Tafí, bueno, mediante un proceso químico convertimos ese aceite vegetal usado en biodiesel para dar funcionamiento a estos ecobuses que recorren el largo y ancho de la ciudad. Qué bueno, Maximiliano, es algo que integra a toda la comunidad, realmente muy bueno porque además ayuda a no contaminar y al medio ambiente. ¿Qué barrios, qué localidades recorre y cómo son el tema de los precios, las tarjetas para poder viajar? ¿Cómo están implementando eso? Efectivamente, nosotros recorren todos los barrios, viene a solucionar un problema de transporte que la provincia ya tenía por más de 60 años, entonces, bueno, podemos unir nuestro municipio, que es un municipio, uno de los más grandes de la provincia de Tucumán, podemos unir todos los barrios, hay barrios muy grandes, unir el casco histórico de la ciudad de Tafí y permitir que aquellos barrios que están en la periferia de la ciudad puedan tener acceso a la administración pública, al comercio, a las actividades bancarias, a la misma educación. Nosotros estamos esperanzados que en el año 2021 se puedan reanudar las actividades presenciales educativas y bueno, el EcoBus va a dar solución a eso, uniendo todos los puntos y todos los barrios de la ciudad, este municipio que es muy grande, con los establecimientos educativos. El precio es totalmente accesible, ya que el biodiesel tiene un valor mucho menor que es lo que tiene el combustible fósil, el diésel común, por así decirle, y tenemos, además, tenemos un novedoso mecanismo para el ingreso, que es una criptomoneda, que es una aplicación que se descarga desde cualquier celular, ya sea IOS o Android, se llama billetera ferro, así los vecinos pueden descargar y pueden cargar su ferro, que es la unidad de medida, un peso igual a un ferro, cargan los ferros y mediante un código QR en el colectivo tienen el acceso al mismo. Buenísimo, la verdad que es muy interesante. Y también, Maxi, otra cosa interesante que queremos saber es qué podemos recorrer en Tafí Viejo. Por acá nos soplan por la cucaracha que estás en un hotel cuatro estrellas, ¿cómo es eso? Así es, así es, estamos, en este momento me encuentro en el spa del hotel, de espalda tengo en la pileta y en las yungas capiceños, un hermoso lugar y nosotros invitamos a la reapertura del turismo muy pronto, estamos en Tucumán, al 1 de diciembre la reapertura, bueno, invitamos a quienes nos puedan visitar. Este también es un hotel estatal, 100% estatal, acá trabajan 50 empleados municipales, es un hotel cuatro estrellas con una evaluación de 9.2 en Booking, tenemos turismo internacional, turismo nacional y como te decía, bueno, un resto para 75 personas, un lobby bar para más de 200 personas, un salón de uso múltiples para conferencias. La verdad que estamos muy orgullosos de este emprendimiento y tuvimos la suerte hace un par de meses que el presidente Alberto Fernández se hospedó también acá en la Ostería Tawarpa-Yupanqui, en su visita a Tucumán. Así que muy orgulloso de esto, bueno, tenemos, el ecobus llega a la puerta de la Ostería, así que también es una oportunidad en la que podemos conocer la Ostería. Bueno, tenemos transporte, tenemos hotel y también queremos disfrutar de los paisajes. Contanos qué lugar podés recomendarnos para justamente disfrutar de Tafi Viejo. Bueno, tenemos las actividades de trekking, de senderismo, por excelencia en Tucumán. Invitamos a que recorran los diferentes tipos de senderismo que tenemos en la Yunga, en la montaña tapiceña. Y bueno, nosotros tenemos históricamente, ahí como están viendo en imagen, uno de los talleres ferroviarios más grandes de Sudamérica. Acá trabajaron más de 7.000 operarios hace unos tiempos atrás. Y bueno, también tenemos un museo ferroviario, tenemos un museo que invita a conocer la historia ferroviaria, y como pueden estar apreciando en estos momentos, todo lo que implicó la actividad ferroviaria que recorrió la provincia y el país entero. Y bueno, muy cercano, también ahí están viendo el Niquel Cadillac, con diferentes actividades. Están muy cerca de Tafi Viejo, con todas las actividades acuáticas también. Así que los invitamos a que se acerquen a Tafi Viejo, a Tucumán, desde la Ostería y desde todas las actividades que promociona la municipalidad. Por supuesto, siempre cuidando las normas de protocolo y de cuidado para evitar todo tipo de rebrotes y de contagios. Totalmente. Y ya que lo mencionás, Maxi, para todas las personas que nos están mirando y están considerando vacacionar en Tafi Viejo, ¿cómo se están preparando para la temporada fuerte de verano, de turismo? Y también, ¿cómo está en este momento la situación COVID-19, en Tafi Viejo y en general en la provincia de Tucumán? Bueno, por suerte los números en la provincia de Tucumán, que hasta hace una semana atrás estaban muy altos, han empezado a descender, como ya está pasando en el resto del país también. Acá en Tafi Viejo tuvimos también un pico grande hace un mes y medio, dos meses, y los números empezaron a descender. Cuidamos mucho de esa situación acá en Tafi Viejo. Está el Intendente, el doctor Jai Novera, muy abocado a las normas de cuidado respecto al contagio. Nos estamos preparando a la espera de lo que dictamine el señor Gobernador de la provincia y el Presidente de la Nación respecto a esta apertura, a este verano que se acerca. Tafi Viejo es muy concurrido en todas las actividades de cabalgata, bicicleta, trekking, como te decía, y bueno, vamos a mantener esos cuidados para evitar cualquier tipo de rebrote. A la espera de una vacuna, por supuesto, estamos muy confiados y a la espera de eso, para poder así disfrutar con toda tranquilidad y al 100% de las actividades turísticas que brinda la ciudad. Maximiliano, hay algo que nos une y que nos llama la atención, como siempre, es la gastronomía, de poder disfrutar de una comida típica, las empanadas, por ejemplo. ¿Qué podemos disfrutar? ¿Qué nos recomendás al momento de ir y ver la carta? Sí, por supuesto, las empanadas tucumanas, por excelencia, las mejores del país están acá en Tucumán. Vamos, características de la empanada tucumana, Maximiliano, por favor. ¿Cómo puedo disculpar? ¿Qué características tiene la empanada tucumana? La empanada tucumana, bueno, principalmente carne de matambre cortada a cuchillos, muy, muy ricas, como decimos acá en Tucumán, para comer con las piernas abiertas, porque son demasiado jugosas, así que es una de las atracciones respecto al gourmet. Pero bueno, también recomendamos acá, cuando vengan a la lotería, al restaurante, perdido en las cerrazones, que se llama el restaurante de la lotería de Tocumán y Chupanqui, que prueben la humita, uno de los platos característicos del norte del país y una de las vedettes gastronómicas de acá del hotel. Perfecto. Maxi, ahí tomamos nota de todo, lo vamos a tener presente para el momento que podamos ir presencialmente, así que te queremos agradecer por este recorrido, por Tafi Viejo, y felicitaciones también por la iniciativa de los ecobuses, que seguramente después se empiece a replicar en otras partes del país. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que es un placer poder llegar desde Tafi Viejo, Tucumán, a todo el país. Le hago extensivo el saludo de nuestro intendente Javier Novera, por el espacio, por la oportunidad de hacer conocer Tafi Viejo y de hacer conocer esta actividad súper importante, que como te decía, es pública, ecológica, urbana, y lo más importante es que cumple con la ley de paridad de género en este momento, que revalorizar la actividad de la mujer y que todos podemos hacer diferentes actividades con igualdad de condiciones es muy importante. Un saludo muy grande desde Tafi. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí pasaba entonces desde Tafi Viejo, Maximiliano, Bebacua, contándonos un poquito sobre esta iniciativa de los ecobuses y también qué cosas podemos visitar cuando vayamos.